Se me ha acabado el presupuesto para dubstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Nicro for Fun. Hola, hola gente, tía, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, soy Nicro. Estamos en Diablo de Reaper Souls, estamos en el parche 2.7.2 en el transcurso de la temporada 25 y vengo a traeros esto. Esta es la build con la que yo estoy haciendo 115, 120 speed en 2-3 minutitos, me las estoy cargando y la verdad que me está resultando muy fácil y muy cómodo. Esta build es un monje, va con el set de Ina y lo estoy jugando con la mecánica de aliado flamígero. Para niveles un poquito más bajos estoy tirando con el aliado acuoso, pero para este nivel ya me va mejor el flamígero, sencillamente porque tiene más daño, porque el brazal de los dioses menores hace números más altos. Entonces, sencillamente el personaje, como todo hasta ahora, es junto a enemigos, golpe ciclónico y detono, y ya está. Todo lo demás es movilidad y supervivencia, como estáis pudiendo comprobar. Llevo lo típico que se usa para hacer speed, llevo el amuleto que hace que te duren el doble de los pilones, llevamos nemesis, llevamos un poco de todo. Me parece increíblemente efectivo por la cantidad de daño bruto que tiene y por el salto infinito. Así de sencillo. Entonces, si combinas esas dos cosas, la movilidad absoluta y el boost que tiene, que creo que no tiene nadie más, creo que es la build ideal para hacer esto. Bueno, ¿hay alternativas? Hay alternativas. Sigue habiendo algunos Demon Hunters muy, muy, muy valios para hacer speed, sigue habiendo otras versiones de monje que también son muy aptas, pero esto, que en una 115 pies a una pull, destruyas a los bichos al instante y te vayas, esto no hay nadie que lo haga de esta manera ahora mismo, ¿de acuerdo? Esto es lo que os traigo en el vídeo de hoy. Os traigo una guía enseñándoos los ítems que utilizo, las habilidades que uso, cómo las uso, por qué las uso, etc. Vamos a terminarla a 120 y nada más. Como podéis ver, es más una cuestión del tipo de mapa que nos salga. Me la he llegado a cerrar a 120 en minuto 38. Quiero decir, es más una cuestión del tipo de mapa que salga, o de la densidad que tenga el mapa, que otra cosa. Porque, mira, vamos por el quinto mapa. No le importa un pimiento lo que salga, en el sentido de, si no me sales en el primer mapa, me saldrás en el quinto que ya llegaré. Pero, instantáneo. Si en el primer mapa hay suficientes enemigos, suficiente densidad para completar la falla, te la completas, eso no es problema. Ahí lo tenéis. Vamos a por el boss. No tenemos ningún tipo de CD en el seguidor, es sencillamente instantáneo. Y ahí lo tenéis. Dos minutitos y medio, una, 120. Bien, vamos a hablar de algunas cosas. La build funciona, entre otras cosas, porque lleva el seguidor equipado. Hay algunas cosas que tiene que llevar el seguidor, que yo considero que es importante que lleve, porque os dan demasiados beneficios. A ver, vamos a base. Quito el autocasteo. El seguidor lo que tiene que estar llevando es, sí o sí, los brazar el némesis, para que cuando muera un enemigo, para que cuando tengamos un pilón nos genere un élite extra, y al matar los demás esferas y os hacerle la falla, lleva, sí o sí, la esencia del tiempo, para que tengáis el doble de duración de los pilones, pidáis un electrificado, un poder, un velocidad, un canalizador, que os dure el doble de tiempo, se nos da una barbaridad. Al principio, por su memoria, lleva uno hasta cara. Entonces, bueno, llevo el seguidor equipado de tal manera que, primero, tiene acceso a todas las habilidades, y segundo, lo llevo en versión experiencia. ¿Qué significa que lo llevo en versión experiencia? Que el yemo me da un 8% más de experiencia, que este némesis me da otro 4, un medio por ciento, y saco otro 8% de kain. En total, estoy sacando casi un 20% más de experiencia. Es como llevar un pozo echado todo el rato. Bien, eso es lo que tendría que llevar. En cuanto al cubo, estoy utilizando un Mersmith para quitarme los CDs, porque yo lo que tengo que hacer es spamear todo el rato. Llevo también unas ataduras de los dioses menores, para aumentar mi daño en 10, o sea, llevo un 1000% más de daño, y un grandeza real. No hay alternativas en el cubo, no hay alternativas que yo utilizaría. Si vais muy, muy, muy sobrados, podéis cambiar los dioses menores por unos Mersmith, pero yo pienso que los dioses menores son clave. Entonces los Mersmith quizá menos se equiparía aquí, si queréis llevar más velocidad de movimiento. Y en cuanto al arma, he visto gente que directamente ignora el Mersmith, piensa que es suficiente con la Jingle, y se pone aquí un horno. Creo que hacéis más, detonando dos veces que llevando un horno. Bien, en cuanto al equipo, vamos a verlo aquí en el Maxall. Vamos a ver que lleváis unas botas más burdas, con destreza, vitalidad, resistencia, armadura. Ya sabéis que las botas más burdas os aumentan el daño a los seguidores y la cantidad de seguidores. Pantalón de Ina, con destreza, vitalidad, resistencia y dos diamantes. Vais a hacer 120s, aquí no andéis con tonterías y meteos con diamantes. El cinto de Ina, destreza, vitalidad, resistencia, vida. Llevamos por aquí el Peto, con destreza, resistencia, aliado. Súper importante. El daño multiplicativo de aliado del Peto y la Hombrera, súper básico. El Yermo lo lleváis con destreza, vitalidad, crítico. Hombrera, con destreza, vitalidad, tiempos aliado. El guante con tiempos crítico, crítico, destreza. He visto gente que se pone velocidad en lugar de destreza. Yo opino que no es necesario. Mejor llevar destreza que también es de armadura. Los anillos son foco y sujeción. Los dos con tiempos crítico, crítico. ¿Vale? Creo que es la mejor combinación. Si veis que vais muy, muy, muy bien de tiempos, podéis cambiar los tiempos por media de daño. Pero lo normal es que prefiráis los tiempos. Las armas son una Jingle y una Furia Resonadora y las dos van a ir con daño, velocidad, tiempos y hueco. ¿De acuerdo? En ambos casos. El brazal. Estoy probando con unas guardas del espíritu. Me dan un toque de supervivencia. Con lo cual llevamos aquí fuego, destreza, resistencia, crítico. Tenemos dos capas de supervivencia. Las guardas del espíritu. 60% reducción de daño al golpear. Y Lefebre. 50% reducción de daño al tirar golpe ciclónico. Con estas dos capas yo me estoy encontrando muy cómodo. Y por último tenemos por aquí el collar de Pitusa. Que nos estará dando crítico, crítico y elemento más hueco. He visto gente que se quita las botas más burdas. Te las pones aquí unas botas de Ina. Se ponen las botas más burdas aquí. Aquí los... Esto. Las ataduras de los dioses menores. Y en el cubo, en lugar del grandeza real, te pones el Unida. Es perfectamente valido. Repito, por si alguien no ha entendido. Te pones aquí las botas de Ina. Ya no necesitas grandeza real. Te pones aquí Unida. Te quitas guardas del Espíritu. Pones los dioses menores aquí. Y aquí te pones las botas más burdas. De modo que lo único que te estás quitando la ecuación es las guardas del Espíritu para ponerte las botas de Ina. Así ganas un hueco de Unida. Esto tiene una ventaja muy sencilla y es que Unida está activa al 100% del tiempo. 50% reducción de daño. Tiene una desventaja y es que este da un 60% reducción de daño y Unida es un 50%. Ese es el cambio. Ese 10% extra a cambio de llevarlo permanentemente. Bueno, yo no me gusta por una sencilla razón. Luego en el seguidor tienes que estar renunciando también o al óculo o al fuego infernal y no me termina de convencer. Sin más. Eso ya por gustos. Bien, en cuanto a las habilidades vamos a usar la senda de los 100 puños con asimilación. El golpe ciclónico con implosión. Este, pues cuando actives foco y sujeción a veces pilla carga y se da un poquito más de daño. Golpe ciclónico con implosión para tener más radio de golpe ciclónico. En defensa esta es la habilidad que tenéis con movilidad. Yo la llevo porque muchas veces me encuentro con una explosión o lo que sea y me quiero meter dentro entonces me parece básica. La embestida con fulgor esa velocidad extra de ataque se traduce en más velocidad en la animación de embestida así que me mola. Aliado místico con aliado flamígero y epifanía con velo desértico. Aquí tienes un 50% de rupción de daño muy cómodo. La embestida la podéis cambiar por velocidad cegadora si veis mal de supervivencia. Luego arrojo unidad sello de editar y salvación. Arrojo es la que podéis cambiar. ¿Quién no os gusta? Podéis pillar iniciativa para tener más velocidad de ataque inercia para tener un 20% de daño extra si veis muy muy bien. Esta para tener un poquito más de supervivencia o sexto sentido. A mí me parece que esta es la mejor opción. Es un 20% de daño condicional pero se activa la condición siempre que es tener enemigos alrededor. En cuanto a los puntos Paragon yo estoy priorizando reducción de costes vida por golpe radio de oro el área ni me la pongo. Estoy aquí con resistencia toda armadura vida regeneración de vida crítico crítico reducción de tiempos velocidad de ataque y velocidad de movimiento destreza. ¿De acuerdo? Vamos a explicaros o vamos a echar un vistazo a las mecánicas la mecánica es muy sencilla nos ponemos en autocasteo esto vamos saltando golpe ciclónico aliado saltamos al siguiente golpe ciclónico aliado de vez en cuando autoatacamos yo voy pulsando el shift para poder autoatacar estando quieto golpe ciclónico aliado así de sencillo ¿vale? y nada más vamos a hacer una fallita para que la podáis ver ¿vale? llegamos aquí autoatacamos al principio hay que autoatacar antes del primer golpe ciclónico aliado hay que autoatacar al menos un segundo y todos para generar los primeros 10 aliados si no hay 10 aliados cuando detonéis no sirve de nada ¿vale? y aquí ya sí golpe ciclónico aliado elite muerto tenemos la inguma activa tengo 15 segundos para el siguiente elite podemos matar pulse o podemos dedicarnos a matar elites autoatacamos golpe ciclónico si en algún momento como acaba de pasar el elite os hace un muro y os deja la mitad de los bichos fuera fijaos que la ingum no se reinicia la ingum solo se reinicia si habéis matado al 100% de los miembros del elite eso se traduce en que tenéis que matar también a los seguidores ¿vale? como sois ingum independientes pues hacéos la idea de eso ¿qué estoy pulsando yo todo el rato? yo tengo pulsado todo el rato el shift para ir saltando y quedarme aquí todo dando golpes el salto todo el rato y cada vez que esté contra un bicho golpe ciclónico aliados autoataque autoataque golpe ciclónico aliados autoataque etcétera ¿vale? golpe ciclónico aliados golpe ciclónico aliados y el autoataque lo estoy usando todo el rato sencillo ¿que me va a explotar algo? epifania y ya está así de sencillito mirad como va la barra el mapa como he dicho antes ayuda mucho ahora ya vamos a embestir a muerte tenemos la yingum activa podemos irnos de viaje no desaprovechéis el hecho de pillar densidad la build mata muy 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 cómodamente la densidad igual que los élites así que si pilláis densidad aprovechad y darle hasta mi muerte me acabo de quedar sin la yingum pero de un canalizador ventajas de de llevar la build que llevo la yingum nos garantiza el hecho de tener los saltos y todo sin parar el canalizador pues cuando lo tengáis también vamos a que arregle otro élite es insta kill como estáis pudiendo comprobar o sea la build tiene un daño que es ridículo es bastante bastante sí y vámonos al nivel 2 este nivel ya no va a ser tan bueno como el anterior así que aquí sí que tengo que respetar la regla de que cada 15 segundos caiga un élite en vuestra cabeza tiene que aparecer para jugar esta build bien y cómodos en vuestra cabeza tiene que aparecer un reloj y este reloj se está diciendo 15 segundos 14 13 ¿veis? se me acaba de acabar la yingum ahora por ejemplo ya no tengo salto infinito tengo muy poquito ahora tengo que gestionar muy bien los saltos hasta que encuentre el siguiente élite me va a dar un poco igual porque sale ya el boss pero pero ahí no he sido capaz de encontrar el élite aquí está no he sido capaz de encontrar el élite vale no quemamos nos quedamos otro atacando golpe ciclónico listo 2 minutitos 10 segundos falla hecha pues esta es la idea gente esto es lo que estoy haciendo yo 115 119 si me apuras un poco he llegado a estar haciendo 120 en 2 minutitos 2 minutos 10 2 minutos 12 si no salen muy malos mapas a veces llego a los 3 minutos pero esta es la idea recordad si se os ha escapado algo que en cualquiera de mis vídeos en la descripción tenéis este enlace si le pincháis os va a llevar a que elijáis el juego en este caso es Diablo 3 el personaje en este caso es el monje y aquí tenéis los Maxor por ejemplo lo que os acabo de enseñar es la Ina Jingo Maliado de Fuego Speed 120 le dais aquí y aquí tenéis todos y cada uno de los ítems para que podáis verlos gente eso es todo espero que os haya sido útil y poquito más nos vemos esto puede ser nuestro momento oscuro pero será tu momento el mayor momento momento.